Desde la tierra cañarí, cañar presente Bucapuchito runa, inquipichazaca Cuyurígui, cuyurígui mamita Cuy machaima, cuy machaima, cuy Para carís y tarís Eso mamita, eso, cuy Tu cuy suma, cuy sita kunama, gaita kika Suma, cuy satyari ni karambas Suma, cuy satyari ni karambas Paimeño, katah, cuy ashamuna Paimeño, katah, yaqui, shayuyang Tu cuy tuta, cuya shayuyang Tu cuy tuta, mucha shayuyang Suma, cuy satyari ni karambas Suma, cuy satyari ni karambas Linda guanda tengo yo, karambas Linda guanda tengo yo, karambas En mi linda cuermito, karambas En mi linda tierrita, karambas Por nadie yo la cambio, karambas Por nadie yo la dejo, karambas Toda la noche abrazaré, karambas Toda la noche rezaré, karambas Oye mi amor, porque te quiero, te canto Si no te quisiera, no sé, no sé De su lindo ojito yo me he enamorado De su tierna mirada yo me he ilusionado Paimeño, 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 yaqui, shayuyang Un janata y huyang Un janata y huyang Y una vez más Con el cariño de siempre Guayra rumba Así nomás, chomita Choray, 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 milita Baila nomás Cuando eras soltera, muy bonita te veías Cuando eras soltera, muy bonita te veías Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo El tiempo va pasando, tu orgullo no has dejado El tiempo va pasando, tu orgullo no has dejado Ya ves por orgullosa, solterona te quedaste Ya ves por orgullosa, payados ella te dice Tu belleza, tu orgullo, de nada te has servido Ahora caminas sola sin que nadie te bese Te quiere pa' un rato, todos juegan contigo Voces tan orgullosa, solterona quedaste Y el ovoce con cariño Así nomás, chomita La vida continúa, tu experiencia es grande La vida continúa, tu experiencia es grande Eres una maestra, no hay alumno que apretar Eres una maestra, no hay alumno que apretar Tú serás siempre bella, eso es tu orgullo Tú serás siempre bella, eso es tu orgullo Como noches de luna, tu reflejo es muy grande Como noches de luna, tu reflejo es muy grande Y con cariño, para la primera yusta callaria Y para todas las bellas doncellas Cuando eras soltera, muy bonita te veías Cuando eras soltera, muy bonita te veías ¿Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo? ¿Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo? El tiempo va pasando, tu orgullo no has dejado El tiempo va pasando, tu orgullo no has dejado Ya ves por orgullosa, solterona te quedaste Ya ves por orgullosa, fallados ella te dice Tu belleza, tu orgullo, de nada te has servido Ahora caminas solo, sin que nadie te desee Te quieren para un rato, todos juegan contigo Por ser tan orgullosa, solterona quedaste Baila nomás, solterita, sin compromiso Así nomás Baila nomás, chorita Tu belleza, tu orgullo, de nada te has servido Ahora caminas solo, sin que nadie te desee Te quieren para un rato, todos juegan contigo Por ser tan orgullosa, solterona quedaste Y nos vamos con cariño Guayarrona, vidita Ahora sí, vamos a cantar Con sentimiento Un, dos, tres Sablosos Para que baile mi huambrita Moviendo esa pollerita Y para los vecinos chismosos Escucha esta canción, escúchalo No estarán de sapos Huambrita Si tú me dieras con ganas Huambrita Si tú me dieras con ganas Yo nunca te olvidaría mi vida Yo nunca te olvidaría mi vida Toda la vida quisiera mi vida Toda la vida quisiera mi vida Si dos besitos me dieras Huambrita Si dos besitos me dieras Huambrita Cuatro te devolvería mi vida Cuatro te devolvería mi vida Para que quedes contenta Mi vida Para que sueñes conmigo Mi vida Y esta vez Quiero presentar A Anthony Bermejo El feliz del sabor Junto a Marquitos Huambrita Y este humilde servidor Cristian Mainato Claro que sí Porque nosotros somos Los duros Del cañar Aunque la gente me diga Huambrita Aunque la gente me diga Huambrita Que tengo cuatro mujeres Mi vida Que tengo cuatro mujeres Mi vida Pero a ti más te quiero Mi vida Pero a ti más te quiero Mi vida En vista de los vecinos Huambrita En vista de los vecinos Huambrita Contigo me de ir Pasear mi vida Contigo me de ir Pasear mi vida Para que quede con ganas Mi vida Para que muera De envidia Mi vida Ahora sí Amararse bien Los calzones Porque llegó La venadita ¡Basta! ¿Y cómo se baila? En las fiestas Patronales Bautizos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Venga compadrito! ¡Vamos a cantar! ¡Para mi pueblo querido! La venada Mancharisca La venada Mancharisca Mamata Katidurita Mamata Katidurita Kunanca Suma y mandame Kunanca Suma y mandame Ahora sí Música Música ¡Para mi pueblo! Música Música ¡Gracias!